Y luego, la señora se ha puesto de contra nerviosa, no nos quería hacer ver, por favor, ¿hasta qué hora me van a agarrar? Tengo que ir, y nosotros le hemos dicho, ¿y dónde están sus documentos del bebé? Está en Porco, ¿qué se llama la bebé? Se llama Cielo, o sea, ha mentido, y había una que estaba más, antes de llegar a la chancada estaba una de negro, y ella ha venido a defenderle, no, si quita esa, ella es su cómplice, nosotros le hemos agarrado y ella estaba de contra nerviosa, y la ha cambiado de foto, de ropita la ha cambiado a la bebé, porque la bebé no estaba con esa ropa, y el policía le ha sacado esa foto, ahora nosotros queremos justicia, a quien sea le puede pasar esto, nosotros queremos justicia, que esta mujer no salga, eso es todo, queremos justicia. ¿En qué parte los han encontrado? En la tranca de, para salir a Porco, a Uyuni, ahí le hemos agarrado. ¿A Cermayo? A las 7 menos 10 le hemos agarrado. ¿Tú estabas ahí? Sí, yo estaba ahí, hemos ido entre 3, con mi pareja y mi cuñada más hemos ido, nos hemos dividido, entre familia y cada una ha ido a una tranca. ¿Eso es caliente? Sí, soy su prima. ¿Ya? Ahora son muy contentas. Ahora sí, estamos tranquilas por la bebé, pero ahora queremos justicia, eso es lo que pedimos. ¿Su mellicito cómo está? La besa con su abuelita, porque la mamá estaba más preocupada, pero ahora ya estamos. ¿Ustedes conocían a esta señora? No, no la conocían. ¿Su nombre, por favor? Alison. ¿Alison? Alison Gutiérrez. Gracias.